A comunicarme que el jurado de Sintel Burlán me había distinguido con este premio, me emocioné. Por eso le quiero dar las gracias al jurado y le quiero dar las gracias sobre todo a Pepe Barrena. Después tengo que agradecerle a Ghecho, a su corporación municipal, el plato recibido desde donde hemos llegado, apabullante. Además yo venía a una cosa y al final he hecho un montón, yo venía a recoger un premio y de repente me vi siendo jurado de un concurso de pincho, no lo tengo muy claro pero creo que anoche hice una cata de G-Tonics por eso. No recuerdo exactamente dónde ni los premiamos.